A ver 2 Si Pero en Kuruma no es difícil No, un paseo por el campo Es un paseo Es un paseo por el campo con el Kuruma Es demasiado fácil Entonces tienes que bajar el vehiculo Puedes disparar tranquilamente Lo unico asi Es que no puedes lanzar explosivos Ay si, este 4 Mira el 10% Me quito medio de chaleco al tiro No Esta violita el El optito ese clásico No lo vi Yo tengo que comprarme uno Tengo que comprarme uno Tengo que buscar uno de los Muzzle Este no es 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 No, pero podí entrar por atras Pues mira Ah con el vehiculo Si Si Ah si, si Mira Por lo menos para usarlo de cobertura Si o por ultimo Ah si mira, no vale Y listo, ya entras Si, yo aqui me acuerdo Mataba con el Franco Si Dice destruya los dos Ah, pero estoy en una barca donde no veo nada si 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 Oh esta gente que comio, comio cereales de hierro es la cosa claro huevona, los que aguantan de balas, parecen los Helgas de Killzone 3 si y son unos tipos que van con camisas sin manga no joda te creo si fuesen militares o que se yo oh no, esos militares si que son duros tienen un blindaje no se de donde me disparan creo que se que obviamente lo veo en el minimapa pero no lo veo así sabes que voy a avanzar, voy a usar las tumbas como cobertura ahora si se vienen a aparecer muere me voy a meter, corre, casi me mata oh, que pega fuerte esta loco, tiene el daño de casi 90% de un puro tiro bueno no, no no, no, no me gusta operar por eso se puso operar bueno me salen que están bien cerca pero no los veo allá hay uno está escondido no sé lo mismo me explico bueno ahí lo mataste no alcance a matarlo yo es muy lenta esta arma pero ataca un daño pero ese tipo ¿dónde salió? se teletransporta no, pero nada como los de la base militar y literalmente veíamos como aparecían de la nada que mataban en el estado extradición extradición ¿cómo es eso? tenéis que sacar un robar un jet de la base militar y matar un avión que se va arrancando después matáis a uno en limusina nada es eterno pero es buena no 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 Gracias.